¿Eso lo apagó una infidelidad? ¿Hablaré de lo que pasó en San Miguel? ¿Andarías con Chío Vlogs? Todo esto y más te lo voy a contestar a continuación No te lo pierdas Ya estoy aquí, ahora sí voy a contestar las 100 preguntas que ustedes me hicieron Quiero mencionar que las hice vía Instagram y Facebook Entonces vamos con las preguntas Ah, espérame, puse el cronómetro en mi teléfono para verificar que realmente sean los 5 minutos y aquí está, en ceros, y adelante ¿Te gusta el sushi? Sí ¿Te gustaría vivir en Ciudad de México? Sí ¿Has fumado mota? No ¿Conoces Los Ángeles? No ¿Te gustaría colaborar con Malcriadas? Sí ¿Eres adoptado? No ¿Te gusta cocinar? No ¿Tienes novia? No ¿Eres adicto a Free Park? No ¿Te harías la bichectomía? Sí, de hecho hay planes ¿Te importa el qué dirán? No ¿Te gusta el regatón? No ¿Te bañaste hoy? Sí ¿Tienes estudios? Sí ¿Andarías conmigo? No ¿Te gusta el rock? Sí Me encanta ¿Te gusta el TikTok? No, lo odio ¿Eres emo? Lo fui alguna vez, pero ahorita yo digo que no ¿Volverías a San Miguel? Sí, definitivamente ¿Grabarías conmigo? Sí ¿Odias algo de tu cuerpo? Sí ¿Te gusta la Navidad? No ¿Has probado la morisqueta? No ¿Eres virgen? No ¿Eres guapo? No me considero ¿Te consideras famoso? No ¿Te pintarías el pelo azul? Sí ¿Tienes tatuajes? Sí ¿Te vestirías de mujer? Sí ¿Has usado drogas? No ¿Te casarías con Chico Vlogs? Sí ¿Te gustó el ramen picante? Sí ¿Adoptarías un niño? No ¿Has comido caca? No ¿Te gusta el fútbol? No ¿Hablas inglés? Sí ¿Fumas? No ¿Te pondrías a dieta? Sí ¿Frío o calor? Frío ¿Eres borracho? No ¿Te gustan los gatos? Sí, me encantan ¿Vendrías a Monterrey? Claro que sí ¿Te cae mal algún youtuber? Sí ¿Te gusta alguien de YouTube? Sí ¿Has visto Nopor? Sí ¿Querías una cirugía? Sí, claro ¿Te irías a vivir a otro país? No ¿Has tenido relaciones tóxicas? Sí ¿Te gustó andar en mototaxi? Sí ¿Has soplado una infidelidad? Solapado Sí ¿Te gustaría vivir en Nessa? Sí ¿Te apestan los pies? No ¿Grabarías con un seguidor? Sí ¿Te gustó viajar en avión? Sí ¿Harás más videos con monstruos verdes? Sí ¿Eres feliz? Sí ¿Me dejarías tocarte el cabello? Sí ¿Eres promiscuo? No ¿Pizza o tacos? Tacos ¿Sigues siendo amigo de Lalo y Aimee P3? Sí ¿Volverías a grabar con Aimee P3? Sí ¿Te gusta lo que haces en YouTube? Sí ¿Harías un 24 horas en una casa embrujada? Sí ¿Harías gameplays? No ¿Conoces Disneylandia? No ¿Te gusta Lalo? No ¿Eres mal amigo? No ¿Volverías a ser amigo de Mousy? No ¿Vives solo? No ¿Te tatuarías la cara? No sé, yo creo que no ¿Te arrepientes del viaje a San Miguel? No ¿Cuánto cobras por un saludo? Nada ¿Grabarías con Joselio? Sí ¿Usas antidepresivos? No ¿Te has querido suicidar alguna vez? Sí ¿Te gusta cantar? No ¿Has hablado con Headers? Headers, sí ¿Te irías a vivir a San Miguel? Sí ¿Si pudieras cambiar algo del viaje a San Miguel, lo harías? Sí ¿Hablarás de lo que ocurrió en San Miguel? Eso no depende de mí ¿Irías a una playa de univista? Sí ¿Cambiarías de sexo? No ¿Has bloqueado a alguien? Sí ¿Te afectan los malos comentarios? No ¿Eres rico? No ¿Te gusta la sopa? Sí Cuatro ¿Te arrepientes de haber conocido a alguien? No ¿Eres presumido? No ¿Le tienes miedo a tus amigos, P3? No ¿Me mandarías tu pack? No ¿Tienes hermanos? Sí ¿Tus papás son primos? No ¿Tu mamá se baña en tenis? No ¿Te paga YouTube? Sí ¿Sacas a pasar al ganso? A veces ¿Te gusta la lluvia? Sí, me encanta ¿Por qué eres tan feo? No sé, me hicieron con odio, yo creo ¿Te casarías por dinero? No ¿Te gusta Maluma? No ¿Cómo la tienes? ¿Cómo tengo que? No especificaron así que esa respuesta se queda en suspenso Y bueno amigos, de tener cuatro cincuenta y dos Alcancé antes de los cinco minutos Pasé este reto Espero que haya yo de verdad podido contestar sus preguntas Les repito, fue vía Facebook e Instagram, perdón Entonces este, aquí está, este reto de las preguntas en cinco minutos Espero que el video les haya gustado Y si tu pregunta estuvo aquí, por favor coméntala Y te voy a dar un corazoncito Y por favor no se olviden de seguirme en mi red social Instagram Aquí está apareciendo Y pues, yo creo que por hoy es todo amigos Me alegra haber cumplido este reto Y pues si ustedes, si ustedes quieren que haya otro Pues coméntenlo O igual por Instagram me lo pueden decir Y por nosotros nos estaríamos viendo en otro próximo video Hasta la próxima freaks, bye Chau!